Amigos araucanos, les habla Miguel Matos. Quiero saludarlos y enviarles un mensaje lleno de afecto. Que esta época del año nos sirva para analizar, por ejemplo, los éxitos y los desaciertos. Aprender del éxito que nos debe servir para ser más humildes y justos, eso es muy importante. Y aprender también de los fracasos, ¿por qué no? Para tomar mejores decisiones, sacar fuerzas y hacerlo cada vez mejor. Aprovechemos estos días para rodearnos del amor de familia, de los buenos amigos, pero algo también muy relevante, no olvidarnos de quienes más lo necesitan. Feliz Navidad y un próspero año nuevo 2018, que estoy seguro, y no me cabe la menor duda, será el año de grandes oportunidades para Arauca. El Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca confirmó el vencimiento de los términos de los comparendos pedagógicos del parqueo de solo motocicletas por las carreras y vehículos por las calles. A partir de la fecha se le interpondrá a los comparendos con su respectiva multa. Los últimos seis meses, una vez es proferido el decreto 044 del orden municipal para la ciudad capital de Arauca, que establece el estacionamiento en algunas calles para solo carros y en algunas carreras para solo motos, debemos hacer el respectivo anuncio de que el cuerpo de autoridades adscrito a la Policía Nacional tendrá la disposición para adelantar las órdenes de comparecencia por cuenta de mal estacionamiento. Seis meses de pedagogía que terminan y que dan lugar a un ejercicio sano y coherente a través del cual lo que buscamos es darle solución al inconveniente del estacionamiento en la ciudad capital de Arauca. Las motocicletas y carros que estén mal estacionados, los policías de tránsito aplicarán el decreto de la Administración Municipal. Con paréntos efectivos y no pedagógicos, seis meses de trabajo social, seis meses de socialización de la medida y por supuesto de ahora en adelante las acciones pertinentes que si bien resultan incómodas para muchos, son absolutamente necesarias para garantizar el ordenamiento del estacionamiento, sobre todo en la zona céntrica de la ciudad capital. Con esta aplicación del decreto de la Administración Municipal debe de existir la cultura ciudadana. La idea es que en la medida de las posibilidades comencemos a culturizarnos, comencemos a entender, comencemos a saber que la vía pública es de todos y no de cada uno de nosotros. Algunas veces dejamos el vehículo mal estacionado, nos colocamos en cualquier lugar simplemente por el afán de llegar sin el más mínimo inconveniente. El nuestro es un poblado muy chico y donde sin duda alguna podemos vivir en sana paz y en sana armonía, contribuyendo todos de alguna manera a limpiar la basura, contribuyendo todos de alguna manera a mantener orden, contribuyendo todos de alguna manera a estacionar donde bien está permitido, solo carros en las calles, solo motos en las carreras. La socialización de este decreto de solo motos en las carreras y carros en las calles duró aproximadamente seis meses. La socialización del decreto preveía inicialmente un ejercicio de dos meses, lo ampliamos a cuatro y sucesivamente a seis. De ahora en adelante, cumplido este proceso y este periodo, nos vemos en la obligación de hacer cumplir no solo el decreto, sino de darle organización a la zona céntrica de la ciudad capital donde sin duda alguna el tema del caos se convierte en un traumatismo propio para quienes conducen de un lugar a otro. La idea es que con el apoyo de la comunidad podamos avanzar, que evitemos dolores de cabeza, que evitemos situaciones incómodas y por supuesto de alguna manera apoyemos todos una medida que es absolutamente sana, coherente, viable para garantizar que el estacionamiento se siga permitiendo, que algunos auspicien un modelo de negocio colocando parqueaderos y que con el paso del tiempo el crecimiento del parque automotor no se convierta entonces en un verdadero caos a futuro. Ahora sí, propietarios de motocicletas y vehículos deben de estacionar en los sitios autorizados por la Administración Municipal de Arauca.